¿Cómo se encuentra el transporte fluvial? Y nos va a entregar declaraciones de cómo se encuentran en este momento. Lucena, buenas tardes. ¿En este momento hay normalidad en el transporte fluvial o cómo se encuentra la situación? Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes de Enlace Televisión. Pues les informamos que iniciamos el día prestando el servicio en total calma y normalidad, pero en el transcurso de la mañana se presentaron algunos eventos en alguno de los puertos hasta donde llegamos y por esta razón tuvimos que parar de nuevo el servicio. ¿Cuáles fueron estas situaciones? En el municipio de San Pablo, hombres armados, hasta donde tengo información, hicieron disparos en la plaza central amenazando a algunos comerciantes y por tal razón pues todo el comercio de San Pablo se detuvo, se cerró y pues lógicamente todo el servicio de transporte de pasajeros también se detuvo. Sin embargo, hemos intentado prestar el servicio a media marcha, pero ha sido muy difícil por el temor de las mismas personas a viajar. Lucena, durante este fin de semana, ¿cuál es el balance que entregan en el marco de este paro armado llamado por las AGC? Bueno, nosotros el fin de semana estuvimos totalmente quietos, detenidos, no prestamos el servicio, ninguna de las empresas de transporte lo prestó, precisamente pues para cumplir con la orden que había de paro. Bueno, un mensaje a los pasajeros, ¿se va a realizar el transporte de manera normal durante esta semana? Esperamos poder prestar el servicio de manera normal como siempre lo hacemos, pero sí le pedimos a las autoridades que nos den garantías en los puertos para nosotros poder prestar ese servicio, porque si la Armada llega y solamente se está 10 minutos en el puerto, eso no son garantías para nosotros como empresa para prestar el servicio, porque también nos han informado los que están en los puertos que han estado haciendo recorridos bastante, personas extrañas, entonces pues no sentimos que haya garantía todavía de parte del Estado. Vale, Lucena, muchas gracias. Son las declaraciones de Lucena Cortés, representante de la Asociación de Transportadores Fluviales de aquí de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Son las declaraciones, se han presentado algunas situaciones que los ha alarmado y hacen el llamado a las autoridades para que les den garantía con el fin de que ellos puedan seguir prestando de manera normal el servicio. Esto es todo por el momento, compañeros desde el sector del Muelle de Barranca Bermeja con la cámara de Osmar Cetuaín, informó para Enlace Noticias Yajaira Porras. Gracias. 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 Gracias.